La historia para hoy lleva por título El Buen Pastor El versículo para memorizar dice Alégrense conmigo, ya encontré la oveja Lucas 15, 6 Alégrense conmigo, ya encontré mi oveja Ya encontré mi oveja, alégrense conmigo Alégrense conmigo, ya encontré mi oveja Ya encontré mi oveja, alégrense conmigo Lucas 15, 6 El mensaje dice Jesús se preocupa por ti y por mí Ha llegado el momento de orar Oraré a Jesús día a día donde esté Oraré a Jesús día a día donde esté Papito Dios, te agradecemos Nos acompañes en este momento Para aprender más de ti En Jesús, amén Sean todos muy bienvenidos Aprenderemos una nueva historia Yo vengo a la iglesia Adoro a mi Dios Oramos y cantamos Y aprendo de su amor Dice oveja lanuda La ovejita quiere a su mamá No te preocupes ovejita El niño pastor te ayudará Despierta pastor Es tiempo de levantarse Despierta oveja Es hora de comer La fresca hierba verde Despierta oveja lanuda Oveja lanuda Oveja lanuda Quien te dio tu suave lana Oveja lanuda Oveja lanuda Fue Jesús quien te hizo así Es hora del desayuno No te muevas oveja querida No te muevas oveja lanuda Es hora de que el pastor cuente las ovejas Uno, dos, tres, cuatro, cinco El pastor está contando las ovejas Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro ¿Están todas las ovejas seguras? Noventa y ocho, noventa y nueve, cien ¡Sí! Todas las ovejas están contadas Todas las ovejas están bien El sol está alto en el cielo El sol se siente caliente Las ovejas tienen sed La ovejita lanuda se queda cerca de su mamá ¡Mmm! ¡Mmm! Las ovejas huelen el agua ¡Corramos hacia el agua! El versículo para memorizar dice ¡Alegrense conmigo! Ya encontré la oveja Lucas 15, 6 Caminando, caminando Las ovejas están cansadas Antes de caminar Permanezcamos aquí por un rato Dice el pastor Pero las horribles moscas negras Zumban cerca de las ovejas En sus orejas Y las narices de los corderos Las moscas Las moscas zumban en los ojos de la nuda Las moscas zumban en la nariz de la nuda La nuda las patea Todas las ovejas patean a las moscas El buen pastor Cuida sus ovejas Las protege de todo mal El mensaje El mensaje dice Jesús se preocupa por ti y por mí No te muevas oveja querida No te muevas El pastor le da un poco de medicina a cada oveja El pastor les da medicina y las cuenta Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve ¡Ah! ¡Oh! El corderito la nudo no está aquí ¿Dónde está el corderito la nudo? ¡Cordero la nudo! ¿Dónde estás? Está el corderito la nudo en el estanque No, él no está allí ¿Está detrás de la roca? No, no está allí ¿Dónde está el corderito la nudo? ¡Escuchen! ¡Oh! ¡Allí estás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aleganse conmigo! ¡Ya encontré mi oveja! ¡Aleganse! ¡Aleganse! ¡Ya encontré mi oveja! El cordero la nudo está a salvo Gracias, pastor, por encontrarlo Gracias, pastor, por traerlo de regreso Gracias, Jesús, por amar a nuestro corderito ¡Cuánto me quiere mi Jesús! ¡Cuánto me quiere mi Jesús! ¡Me da comida y una casa también! ¡La os quiero mucho y él me quiere a mí! Llegó la hora de despedirnos Pero antes ¡Vamos a orar! Todos de rodillas Vamos a orar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Papito Dios, gracias por cuidar de la ovejita la nuda Y gracias por cuidar también de mí En Jesús, amén Hoy debemos separarnos Y orar al buen Señor Protégenos y traenos ¡De vuelta aquí, Señor!